Es una batalla entre conservadores y liberales, entre la Polonia rural y la urbana. El país está polarizado. Rakshanosh es una localidad de 8.000 habitantes en el centro de Polonia, la mayoría dedicados a la agricultura y muy contentos con el actual presidente, Andrzej Duda. Tengo dos hijos y recibo una ayuda por ellos. Durante la sequía nos dieron 8.000 euros que fueron de gran ayuda y también nos dan subvenciones por los animales. Su rival, el opositor Rafal Shaskowski, intenta contrarrestar este apoyo con promesas con las que busca ganarse al electorado más joven. Propongo un programa de becas para los 50.000 jóvenes más talentosos de nuestras ciudades y pueblos que los ayude a desarrollar sus habilidades y les permite estudiar en las mejores escuelas y universidades. Shaskowski intenta atraer a los descontentos con el actual presidente. Mi hijo tuvo que irse a Holanda porque la oficina de empleo solo le pagaba 240 euros al mes por las prácticas que estaba haciendo. ¿Qué salario es ese por ocho horas diarias de trabajo? El presidente Duda habla de oportunidades para la gente joven, pero la única que tienen es irse al extranjero. En localidades como Rajons, el todavía alcalde de Varsovia, es recibido por cientos de personas. Pero en el mundo rural, Duda congrega a miles de seguidores que no quieren cambios y se sienten satisfechos con las ayudas para niños, los complementos de las pensiones y los recortes fiscales. No ratificaré ninguna ley que restrinja o suprime esas ayudas que yo firme en su día. De eso pueden estar seguros. Duda confía en la victoria, pero la ventaja de la que goza Shaskowski entre el electorado más liberal de las ciudades podría ser que los comicios del domingo se decidan por un puñado de votos.